Tú estás de mí, todavía no es caso a entender que estás así Y con de ver pensar cuando estamos juntos Lo que es el mío, lo que vivimos, mi amor Y estamos tan bonitos, de ser tan bello Es muy chiste que no olvidemos lo que es Yo no sé qué pasará, ay amor Y tú estás, yo no sé qué pasará, ay amor Y tú estás